Tienes una imagen y quieres colocarla más grande, quieres hacer un póster, quieres hacer una imagen bastante grande para adornar esa pared, el comedor, la sala o colocar básicamente un póster gigante para una competencia que van a realizar en un lugar bastante grande. Bueno, hoy te traigo una aplicación de código abierto multiplataforma que vas a poder utilizar para esa tarea independientemente si tienes o no un plotter. Bien, lo vamos a poder hacer desde nuestro equipo con GNU Linux. Pero antes, hola hola, amante del open source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source. Y Drymeca.com trayéndoles un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu Udgi 2204.3 LTS. Adelanto que esta aplicación me la recomendó Kurupi, alias Pedro, Pedro, alias Kurupi. Desde acá le mando un fuerte abrazo. Y es la suerte de tener una buena comunidad que constantemente me está sugiriendo aplicaciones o proyectos para poderlos mostrar en el canal de YouTube. Bien, entonces, esta aplicación Posterazor, que es la que vamos a utilizar, es una aplicación que tiene ya unos cuantos años. La última versión es del 2019, es decir, ya han pasado unos cuantos años, pero sigue vigente. Es muy fácil de utilizar. Está hosteada en SoulForge. Bien, aquí encontramos la información de la aplicación. Tenemos un video de uno de los desarrolladores. Y básicamente nos dice que Posterazor corta una imagen en piezas para después poderla imprimir y ensamblarla como un postre. Bien, eso es básicamente. Ahora, si miramos en Repology, vemos que lastimosamente la versión que está en la mayoría de repositorios de distribuciones no es la más actual. Curiosamente, quien sí la tiene actual es Freebie CD. Bien, está en la última versión, la 1.9.7. Y eso que la última versión es del 2019. Las demás no han sido actualizadas. Ni en Debian, ni en Ubuntu, ni en Arch, etc. Pero, eso no es problema. Bien, bueno, hay varias alternativas para usar Razor Poster. O, perdón, le estaba cambiando el nombre. Poster Razor. Básicamente, podemos descargarnos el código, compilarlo, pero seguramente eso no es lo que tú quieres. Tú lo quieres utilizar ya. Sin complicarte, además de que con tantos años, es posible que nos dé problema por las librerías para poderla compilar. Así que, bueno, la solución es utilizarla por medio del servicio online que los desarrolladores han colocado. Básicamente, es darle clic aquí a este que dice en nuestro navegador web. Le damos clic. Y aquí se nos va a abrir otra página. Bien, con una aplicación embebida en la página. Esta aplicación, básicamente, nos va a hacer pasar por cinco pasos. Y al final, ya vamos a tener un PDF con la imagen cortada en pedacitos que vamos a imprimir. Y al final, vamos a tener un póster gigante con la imagen que seleccionamos. Bien, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Vamos a... Bueno, primero vamos a ver qué tenemos en el menú. Básicamente, cargar una imagen. Aquí en Settings no hay nada. Y en Ayuda... A ver, en Settings... No, sí hay. En Settings vienen las medidas. Bien, podemos cambiar medidas. En caso dado, también podemos cambiar el idioma. Bien. Ok. Y tenemos también una ayuda. Un manual que si le damos... Nos aparece la ayuda. Se agradece. Y bueno, dependiendo del idioma, pues se va a mostrar en ese idioma. Está el sitio web. Está también el acerca de The Poster Razor. Y esta aplicación embebida está desarrollada con Qt. Bien. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Voy a colocar esto un poquito más grande para que lo veas mejor. Bien. Creo que ya está con Zoom. Bueno, lo primero es seleccionar una imagen. Vamos a hacerlo. Buscamos una imagen. Yo tengo aquí una imagen que me gusta mucho. Bien. Aquí está. Esta imagen, cuando la abrimos, pues nos va a mostrar el nombre de la imagen. Nos da información de la imagen. Tamaño en píxeles. También en centímetros. La resolución actual de la imagen. Y el tipo de color. Bien. Este es el paso 1. Vamos a darle siguiente. Y ahora llegamos al paso que vamos a utilizar para la impresora. Depende de tu impresora y del papel. ¿Por qué digo que depende la impresora? Bueno, el formato de impresión de la impresora, básicamente. Aquí en formato le podemos decir si vamos a utilizar A4, legal, leather o tabloid. Yo voy a seleccionar tipo carta o leather. También podemos cambiarle la orientación. Si es vertical o es horizontal. Bien. Depende del formato de la imagen. Bien. Aquí en personalizado tenemos para cambiar la anchura y la altura, en caso dado. Ok. Y esta parte de márgenes. Esto es básicamente el margen que va a dejar después que imprima. O bueno, después no. En el momento de imprimir para no imprimir en ese margen. Bien. Esto, por supuesto, se puede modificar en caso dado. Y esta en centímetros. Vamos a darle siguiente. Y ahora llegamos a esta parte, el paso 3. Que es el tamaño de superposición. Aquí nos da la anchura y la altura. Esto es este borde rojo. Este borde rojo es el que vamos a utilizar para superponer los pedacitos de la imagen. Y finalmente pegarlos. Bien. Si miramos aquí, vamos a ver cómo van a quedar. Bien. Dependiendo de cada pedacito. Es ese borde rojo que se va a utilizar para pegar. Bien. Lo voy a dejar con ese tamaño, con esa altura y anchura. Damos siguiente. Y ahora tenemos aquí la imagen. Mira que de una sola imagen. Ahora, básicamente, partió la imagen en cuatro pedazos. Y esto de ser una única imagen para una hoja de papel tipo carta. Ahora serían cuatro imágenes. Es decir, cuatro hojas de papel tipo carta. Y de este tamaño quedaría. Es claro que, como la imagen no es tan larga, pues queda esta parte aquí en blanco. Bien. Pero, ¿qué podemos hacer aquí en este cuarto paso? Bueno, aquí en este cuarto paso podemos jugar con el tamaño. Podemos manejarlo por tamaño total, o por tamaño en páginas, o por tamaño en porcentaje. Si yo le doy aquí en tamaño en porcentaje, por ejemplo, me dice que va a usar un 66%. Pero, si yo le digo, no, quiero aumentarlo un 100%. Mira que, ahora, en vez de ser cuatro páginas, vamos a utilizar ocho hojas de papel tipo carta. Bien. Uno, dos, tres. Quiere decir cuatro. Dos filas por cuatro columnas, básicamente. Bien. Esto, por supuesto, lo que hace es que va a agrandar mucho más el póster final. Debes tener en cuenta que, cuando la imprimas, no es que vaya a quedar con estos bordes rojos. Bien. Estos bordes rojos es para que tengas una idea de cómo va a quedar separado. Bien. Esto, cuando tú lo superpongas, pues, por supuesto, vas a unir. Y esto rojo no se va a ver porque ahí es donde va a ir pegado. Bien. Entonces, supongamos que la voy a dejar así. Voy a imprimirlo con estos seis. Con estas ocho páginas. Perdón. Y, en caso dado, después lo que podemos es colocar esto para un marco, para un cuadro, no sé. O recortarlo. Bien. Y quedaría, pues, igual bastante grande. Bien. Vamos a dejarlo así. Le damos siguiente. Y ya terminó. Lo siguiente es guardar el resultado. Le damos aquí guardar. Aquí nos va a generar un PDF con el mismo nombre de la imagen. Y ya sería, pues, almacenarlo donde lo queramos. Lo voy a dejar aquí en temporal. Ahí ya lo guardó. Si minimizamos aquí. Y me voy aquí a mi explorador de archivos. Y me voy a TMP. Aquí lo tengo. Si le doy doble clic para abrirlo. Vamos a ponerlo acá. Bien. Y agrandarlo un poquito para que se vea mejor. Voy a ponerlo. No, lo voy a dejar así. Mira que aquí están las ocho páginas. Los ocho pedazos de la imagen. Y básicamente sería ya con este PDF imprimirlo en nuestra impresora. Bien. Te recuerdo que la impresora debes verificar primero que tengas el tipo de tamaño, el formato de hoja de papel que elegiste. En mi caso, tipo carta o letter. Y también que, por supuesto, la impresora maneje ese formato. Porque si no, pues, entonces no te va a funcionar, por supuesto. Aquí están todos los pedacitos. Y ya sería imprimirlo. Y tendría ese póster gigante. O del tamaño que finalmente seleccioné. Muchas gracias a Pedro, por supuesto, por sugerirme esta aplicación. Realmente no la conocía. Y pues puede ser bastante útil. Muchas gracias a la membresía del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet.